Tenemos muchas sorpresas para este mes de junio, uno de ellos la elección Cholita Paseña Macro Distrito Centro, que justamente se va a realizar el próximo 24 de este mes. Vamos a conocer los pormenores, las características de este concurso y cómo poder participar. Voy a saludar a Rodney Miranda, subalcalde, y también a Ana Villamor, jefa de unidad. Por favor, bríndenos las características y cómo podemos ser parte. Buenos días, bienvenido. Gracias, Irene. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de ATV. Contentos, estamos invitando, todavía tienen tiempo las chicas que quieran postular a lo que es ser candidatas a Cholita Centro. Y después las ganadoras, la Cholita Paseña Centro y la Cholita Curmi, nos representarán en la elección final que se va a realizar a nivel municipio. Quiero invitar a todos los mercados, a todas las asociaciones gremiales, a todas las federaciones, a las juntas de vecinos, a las Cholitas Independientes también que quieran participar en esta elección este 24 de junio. Las inscripciones están abiertas hasta este 20 de junio en la subalcaldía centro. Más detalles les va a dar Anita Villamor, que es nuestra jefa de la unidad de la subalcaldía centro. Muchas gracias. Sí, precisamente, invitar a todas las Cholitas que nos están viendo. Algunos de los requisitos que podemos indicarles es que son, les esperamos a las Cholitas que tengan entre 18 y 30 años, idealmente que puedan conocer de algún idioma original y sobre todo que van a organizar y las vamos a estar acompañando en la aplicación e implementación de un proyecto de impacto social. Entonces, como decía el subalcalde, invitamos a todas las Cholitas que quieran ser partícipes de esta linda actividad, de esta elección, a inscribirse en el macro distrito centro, en la avenida Tejada Sorzano y Sucre. Las vamos a estar esperando hasta este 20 de junio. Las inscripciones hasta este 20 y la elección el lunes 24 de junio. Perfecto. ¿Cómo se está pensando desarrollar esta elección? ¿Qué actividades se van a llevar a cabo, por favor? Bueno, esta es una etapa preparatoria a lo que va a ser la elección de la Cholita Paseña del municipio de La Paz, que, por cierto, la ganadora 2023 es del macro distrito centro. Ya. Entonces, nosotros como macro distrito vamos a tener una gala, que realmente queremos que sea así, gala, este 24 de junio en el Tambo Quiriquincho, un espacio tan representativo y tan tradicional, del centro paseño, donde vamos a tener una pasarela, vamos a tener una fiesta de colorido, de alegría, porque además el objetivo de esta elección es revalorizar a la mujer de pollera, revalorizar el gusto que tienen las cholitas de llevar el sombrero, la pollera, la manta. Además, que no es nada barato lucir como están luciendo las cholitas, ¿no? Así que queremos mostrar también lo que ha sido la evolución de la Chola Paseña. Ahora vemos mucho más brillo, mucho más glamour en la vestimenta de la Chola Paseña. Y, bueno, todo eso va a estar siendo parte de lo que va a ser la final este 24 de junio, a partir de las 5 de la tarde, en el Tambo Quiriquincho. Perfecto, Rodney, muchísimas gracias, Anita, a lo propio. Y gracias también a las chicas que nos han visitado en esta mañana. La convocatoria para que ustedes, cholitas, amigas, que quieran participar de la elección Cholita Paseña del Macro Distrito Centro, pues lo pueden hacer hasta este próximo 20 de junio. La convocatoria está totalmente abierta. Vamos a continuar con más. Mientras tanto, chicas, por favor, una última pasarela. Adelante.